Ahoja.info Ahoja.info El 3 de septiembre de 2016 los jóvenes del barrio entramos a una nave abandonada que está situada en la calle Ártica 28 porque vimos la necesidad en el barrio, ya que es uno de los barrios más poblados de Iruña, que no tenía un espacio para poder juntarse los jóvenes del barrio y esa fue un poco la decisión por la que entramos al Gasteche. Creíamos que era un espacio para poder organizarnos y para poder llevar a cabo los proyectos que veíamos necesarios. También teniendo en cuenta las necesidades que había en el barrio y también teniendo en cuenta las necesidades que surgían por parte de otra gente de Iruñería, de diferentes colectivos, la falta de un espacio para poder llevar a cabo conciertos, para poder organizar charlas, etc. Las primeras semanas fueron un poco de acondicionamiento del espacio, auzolanes, etc., y también siempre acompañados de charlas o de una programación cultural bastante amplia. Fuimos desarrollando cada vez más nuestro proyecto, pues estuvimos, bueno, construimos un rocódromo en el que se hacían clases de escalada, una con Péllasi se hizo escalada, luego también inauguramos el Errianzoki, que era un espacio o una sala igual un poco más acogedora para poder realizar teatros, charlas, cines, etc. El Gasteche es un espacio intergeneracional en el que cualquier edad es bien acogida, pues por ejemplo el Día de los No Tan Jóvenes, que se hacía cada año, tenía un éxito increíble, luego desde Palos Más Chiquis pues ha estado Upo Roch, se ha hecho la despedida de los ikasles de Pachi y la Reinsar, se ha tirado el chupinazo del barrio ahí desde el Gasteche, en el cuarto o terzano aniversario del Gasteche se organizó un tolico de fuego que también tuvo mogollón de éxito, acudió mogollón de gente. Entonces ha sido un espacio en el que tanto gente del barrio como gente de Iruñerría ha participado y se ha sentido muy bien realizado. Al fin y al cabo lo que nosotros creemos es que con la pandemia nuestras libertades políticas han sido denegadas y que nos han imposibilitado poder organizarnos y llevar nuestra actividad política adelante, pues mientras al mismo tiempo la obligan a la gente a ir al trabajo, criminalizan a los jóvenes, y pues eso en nuestra parte hay que criticarlo y hay que denunciarlo y por eso intentamos fomentar o defender este tipo de espacios para que la juventud se pueda formar, pueda organizarse y pueda desarrollar sus proyectos de aquí a ahora en adelante o de aquí al futuro. ¡Gastechea! 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 Para poder llevar a cabo nuestros proyectos adelante ya que nuestro proyecto va en contra de las leyes actuales y al fin y al cabo es imposible avanzar de la mano de ellas si queremos intentar acabar con este sistema. En nuestra opinión el poder judicial intenta reprimir a toda la gente que intenta hacerle frente al sistema y al mismo tiempo actúa a favor de la propiedad privada y del poder capitalista, por lo tanto nosotros no creemos en este tipo de poder como se ha podido comprobar en esta experiencia del Gastechea-La Rochapea. Y en cuanto a ello decir que tres jóvenes del barrio fueron imputados cuando ocupamos y durante estos cuatro años, casi ya cinco, hemos estado inmersos dentro de un proceso judicial en el que hemos pasado por cuatro juicios, uno de ellos atrasado por la pandemia y el último fue en enero en el que según la sentencia este próximo 2 de septiembre vamos a ser desalojados. Entonces por lo tanto nosotros hacemos un llamamiento a la defensa de este tipo de proyectos y de este tipo de espacios ya que creemos que son imprescindibles para poder organizar a la juventud del barrio y para poder llevar a cabo nuestros objetivos de crear un barrio alternativo y de contrapoder y al mismo tiempo nos gustaría recalcar que sin la organización este tipo de proyectos siempre van a ser reprimidos por el sistema y que la organización es la clave de la victoria. Para intentar conseguir una defensa real de este tipo de espacios y de este tipo de proyectos nació Herraki, del que somos parte, y tenemos que tener claro que para llevar a cabo una defensa real de este tipo de espacios es necesaria la solidaridad organizada a cabeza a mayor escala. Por todo esto el 2 de septiembre hacemos un llamamiento a toda la gente a acudir al Gasteche y a la Rochapea a defenderlo por la convocatoria que transmitiremos mediante las redes sociales. Nos veremos en la lucha. Gol a Rochapea con Gastechea. Gol a Rochapea con Gastecheo. Gol a Rochapea con Gastecheo. Gracias por ver el video.